Buenas noches a todos. Me ha tocado la dirección, o sea, de esta banda y los arreglos. O sea, una responsabilidad muy grande. Y ahora quiero presentar a un colectivo de grandes músicos que somos compañeros, venimos de hace un tiempo trabajando juntos en la trompeta, Calir Rodríguez. En el salso alto, Michelle Herrera. Tenemos el salso de Nora, Emil Santagruz. El maestro alto, Quintana, La Hidara. En el bajo, Aniel Somaillán. Y en la batería, Julio César G.P. Alejandro Falcón, un servidor. Entonces vamos a interpretar para ustedes uno de los grandes estándares que ya es de la música universal. Se llama Elion Ritmi. Elion Ritmi. Elion Ritmi. Elion Ritmi. Elion Ritmi. ¡Gracias! 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 Gracias.